Bueno, aquí estamos en vivo con la señorita Lady Black desde Peji del Río, nos saluda ella, bienvenida, tú sabes que es tu página, es un gusto volverte a saludar ahora por este medio, ya que pues no podemos hacerlo de manera personal, cómo te encuentras, cómo estás pasando la cuarentena, qué haces con nuestros días. ¿Qué tal? No, pues sí, ya tiene un buen ratillo que no nos saludamos, ¿verdad? Desde aquella vida al Alcón Galáctico, pues bien, bien, gracias a Dios, no me puedo quejar, han venido cosas buenas en la cuarentena y pues igual como todo, cosas malas, pero aquí andamos sobreviviendo y apuntándole ganas. Lo más importante es eso, echar de ganas y ver para adelante a pesar de las cosas buenas y malas que tiene esto, ¿no? Así es, sí, 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 lo más importante, ahí ando moviendo. Listo. Antes que nada, pues preguntarte y hacerte esta pregunta, ¿qué significa Lady Black? ¿Qué es lo que ha tenido durante su trayectoria? ¿Qué es lo que viene también para Lady Black durante los años que vienen? Un proyecto muy importante en el que estás por ingresar, ¿no? No, sí, 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 sí. Pues qué te puedo decir, Lady Black, de principio hasta ahorita ha sido un reto total mantenerla de pie, para gracias mía y para bien, la gente me sigue mucho, entonces la gente me ha posicionado en un lugar donde creo, yo, de verdad, sí me lo merezco, ya que le batallé demasiado para estar donde estoy, pues qué te puedo decir, es un reto, Lady Black, es un reto total, contra viento y marea, de verdad, me fui como gorda en tobogán. Y pues con algunas polémicas también que ha habido alrededor tuyo, digo, está de más hablar de, creo, que conocemos por ahí, una gente que se dio hace unas semanas, prácticamente, pero del cual creo que también vinieron cosas muy positivas para ti, ¿no? Dicen que después de la marea viene la calma y varios aficionados me lo dijeron, creo que sí, sí tienen mucha razón, ¿no? Al final de cuentas, pues ya tengo una oportunidad de demostrar mi calidad luchística y pues que la gente, eso, me conozca por mi trabajo, entonces, mira, me doy por bien servida ahorita, agarramos al todo por los cuernos, dirían por ahí. ¿Qué es lo más importante dentro de una carrera que se va tomando forma y va elevándose? Como el agua, ¿no? Poco a poco. Casi no te escucho. Hasta donde tope, como dicen. Póngame un poquito más. ¿Cómo, perdón? Ha venido de menos a más esta carrera y pues, pues seguir subiendo como la espuma y hasta donde tope. ¿Cómo se dice? Y yo. No, no te escuché nada. Ahora sí, a ver. A ver, te vuelvo a hacer la pregunta. Es que sí, que esta va subiendo como la espuma y pues hasta donde tope, hasta donde tenga que llegar. Así es, sí, te digo, creo que es un lugar al cual, te digo, le batallé para llegar y creo que gracias a la gente que me quiere, entonces me dio un buen lugar para posicionarme y defenderme y al final de cuentas, te digo, ahorita voy a demostrar mi calidad con todo. Ahora sí, vamos, vamos para arriba, nada más, nada que para abajo. No, 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 no planteamos el tiempo. Eso es lo más importante, saber sobreponerse, ¿no? A todo este tipo de circunstancias que nos va dando. Ay, es súper difícil. La carrera y sobre todo la vida, porque pues es una carrera difícil, hay muchas envidias, hay mucha gente de experiencia que pues también trata por ahí de truncar a los jóvenes. Sí, 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 así es, sí, 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 me ha tocado, pues envidias, sí, sí, me han tocado mochar, lástima que sí es de, pues de compañeras de, pues de actividad, qué lástima porque pues cada quien forja su camino, cada quien se hace de lo que tiene, entonces ya es cosa de cada quien. Qué lástima, ¿no? Que sea, pero si no nos decían, ven de apoyar, pero bueno, así es. Es correcto ahí, pues este, no sé, qué, qué, el proyecto de heroínas creo que te vino a caer como anillo al dedo en este momento también, ¿no? Sí, te digo, es una gran oportunidad de demostrar lo que estoy capaz de hacer, entonces no quiero, como lo he dicho en otras, en otras entrevistas, no quiero que, que me conozcan por la polémica, entonces vamos a demostrarlo y te dije, bueno, que me hablaron para esto, de verdad es una gran oportunidad, creo que son muy pocas, entonces hay que adaptarla porque si no, mira, hay que, hay que saber dar la cara a, a lo que, a lo que me dedico en sí, ¿no? Porque la gente sí quiero, quiero que me conozca por eso, por mi trabajo, vamos a darle ganitas a lo que es heroína, saber si vienen cosas buenas. Sí, porque la verdad es que también ahí los equipos están muy fuertes, hay grandes luchadoras, algunas tantas que ya tienen, pues, cierto tiempo, alguna carrera ya consolidada, pues, también con el club como pues tú, ¿no? Ya no te escuché. Ah. Ah, es que se fue que se... Es de perdón, sí, ya está hablando, no te escuché. A ver, a ver, va a ser que tu señal como que de repente se me va, pero... Es de perdón. Ahí estamos. Que dentro de este mismo proyecto hay gente de experiencia y mucha gente joven también, principalmente. No, si es que de repente se va la señal, pues, es normal, ¿no? Que tenemos mucha gente de experiencia en el reality y también muchísima gente joven que está, pues, no comenzando, pero está buscando una oportunidad más allá de lo que han tenido hasta ahorita. traen ganas, traen todo, entonces, pero sí hay que tenerle más, más, este, un poquito más de, de miedo también a la, a las chicas, este, que van empezando porque no inventé. Traen unas ganas enormes. Yo también voy empezando, no te digo que no, ¿verdad? Entonces, en todos lados vuelves a aprender algo, entonces, simplemente hay que entrar con muchas ganas, a, sin miedo al éxito, pero, entonces, a darle con todo y a captar, este, muchas indicaciones muy buenas, obviamente, son, mucha atención. Todas, todas, todas traen, todas traen su, su estilo, su fuerza, entonces, no sabemos qué viene. Oye, las escuelas que son muy diferentes, ¿no? Por todos lados. Las escuelas que son muy diferentes en todos lados, ¿no? La manera de enseñar de cada profesor es muy, muy diferente. Sí. Cada quien aprende a diferente forma, así como los niños chiquitos cuando empiezan a leer, cada quien aprende a diferente ritmo, a diferente forma, y cada quien hace su letra como quiere, entonces, es igual. Vamos con todo. Así es, pues, Lady Black, nos dio mucho gusto platicar esta, esta tarde contigo, este día, martes, medio frío, pero, pues, creo que... Sí, 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 un poco doloroso, me duele mi brazo. De lo mismo, ¿no? O sea, el frío, alguna lesión por ahí, un golpe que tienes. Fíjate que, que sí tenía lesionado mi brazo, pero muy leve. Entonces, pues, ahorita me tocó, experiencia personal, me tocó cambiarme mi implante y, pues, me duele porque me abrijo mi brazo. Y luego el frío no me ayuda en nada. No es más fuerte el dolor. Y, pues, como te digo, te repito, volverte a felicitar por esta inclusión a este reality que es de, pues, principalmente una oportunidad para la lucha libre y femenil que viene, la verdad es que viene empujando con todo, muchas jóvenes, gente consolidada que son los grandes sinodales que, pues, van a tener ahí dentro del reality también, ¿no? Bienvenidos a todos los que están aquí. Nos problemita con la cámara de Lady Black. Saludos a todos los que nos están siguiendo. Gustavo Díaz, Julio. Nos marca algunas otras preguntas, pero no vemos, no. Miren, mandarnos un saludo. Ya se nos desconectó. Pues, agradecerle principalmente a Agis. Ya está de vuelta. Está conectando para, pues, también ir terminando. Gracias a todos los que nos están siguiendo por Facebook. Mándenos sus preguntas, si es que tienen alguna pregunta para Lady Black. Y, pues, saludarla. Gracias. No me miro. Vamos, aquí estamos. Pero no te vemos. Bueno, pues, te... A ver, déjame. Ahí está. Ya me miré. Está de vuelta aquí con nosotros. Y como te decía, digo, aparte de todo esto de gran talento juvenil, los sinodales que van a tener, creo que no están para menos, ¿verdad? Así es, ¿no? Por ahí está Lady Apache, creo que es una de los sinodales. Gracias. Está, este... Sí, no, te digo que son... Bueno, para mí, hacer una experiencia de saltar a ser una independiente local, llegar hasta allá y luego con... ¿Qué personajes? No, 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 no. El sueño. Pero... Son miles, miles y miles de sorpresas que se vienen. Entonces, hay que estar atentos. Ahí vamos a tener a otra conocida de la página, como Luis Guerrera Isis, también una luchadora de experiencia. También no tiene mucho tiempo de haber comenzado, pero, pues, también tiene bastante, bastante escuela. Pues, son los retos más fuertes a los que se van a ir enfrentando, también ustedes como luchadoras jóvenes. Gracias. No, sí, te digo, todas tienen un estilo, ¿qué te puedo decir? Diferente, impresionante, diferentes fuerzas, diferentes tácticas y escuelas diferentes, entonces. A ver, buenos agarrones, ¿qué te puedo decir? Muchas cosas buenas. Yo, en lo personal, de una escuela estable, que te puedo decir, una escuela, en realidad no tengo una escuela lo que es. Pero, tengo el conocimiento y espero que, pues, no quedarme atrás con eso, ¿no? Pero, es como, el que no arriesga no gana, entonces vamos a arriesgar todo y aprender cosas nuevas. A ver, ¿qué es ustedes? Sí, porque, de verdad, de verdad, hay muchísimas, muchísimas, grandes luchadoras, ¿no? Más que nada. Así es. Muchas, de verdad, algunas van comenzando, pero otras tienen una experiencia y, pues, vienen a posicionarse y a buscar un lugar. Así es. No, 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 tienen rivales muy fuertes, en realidad, muy, muy fuertes. Aquí te mandan una pregunta, nos dicen cuántos años tienes de experiencia y que si le mandas un saludo a la familia Castillo de Valle de Bravo. Un beso, un abrazo a la familia Castillo. Un besote. Pues, yo apenas tengo poquito. Tengo dos años de profesional, pero difíciles, como todo, y recompensados también, no me puedo quejar. Vamos muy bien. Pues, ahora sí, Lady Black, nos despedimos, porque esto nada más nos marca 40 minutos de plática, que es lo que nos permite. Vale. Sí, sí, sí. Y, pues, lamentablemente, como andamos haciendo algunas pruebas también, por eso iniciamos un poquito antes la plática en lo que es el Zoom, pero, pues, comenzamos un poquito después en Facebook. Muchas gracias y mucha suerte. Y luego andamos como un poquito... Por el frío también. Pues, muchísimas gracias a ustedes. Sí, 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 gracias a ustedes que, pues, se pusieron en contacto conmigo. Yo igual les mando un abrazo a ustedes, a la familia Lucista del Alcor. Espero verlos pronto y darme una vueltecita nuevamente por ahí a visitarlos. Pero muchísimas gracias a ustedes y por brindarme su espacio. No, el espacio está abierto para que lo necesiten, para lo que gusten. Y para eso es este espacio, más que nada para la gente joven, para la gente que, pues, nos ha visitado y las que no nos ha visitado también en el Alcor Galáctico, son bienvenidos. Y, pues, aquí podamos platicar un buen rato. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Lady Black. Así es, bueno, pues... Y, pues, que vengan muchos, muchos ex... Igual. Muchas gracias, 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 de verdad. Bendiciones y un beso y un abrazo. Hasta allá donde anden. Cuídense mucho, hasta luego. Adiós, bye.